Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Y para muchas personas que desde su casa están acompañándonos porque quieren entender cuál es su papel en esta transformación del Valle de Aburrá, cómo el área metropolitana facilita esos puntos de encuentro y ese sueño que tenemos de territorios integrados. Esa es la tarea que conjuntamente estamos haciendo y por eso en Diálogos Metropolitanos conversamos de los temas que a ustedes les interesan o que les ha generado alguna inquietud y nuestra tarea es responder pedagógicamente cómo es el lugar que debe ocupar la comunicación pública y es el trabajo que estamos haciendo en este programa. Hoy tenemos una visita privilegiada. Ustedes ven aquí un grupo de profesionales, yo les digo unos grupos de científicos, que le están sumando al Valle de Aburrá, le están sumando al país, América Latina y al planeta Tierra, director. Tenemos un equipo que genera mucho orgullo, es una selección. Bueno, Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todas y todos los televidentes de nuestro programa Diálogos Metropolitanos, a todo el equipo del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, el CIATA, a Carlos David Hoyos, el director de este equipo y a todos los científicos y técnicos, como tú lo has dicho. Esta semana yo estaba hablando del sistema y en otras partes del país no tienen un instrumento técnico como lo tenemos nosotros. Y hay que decirlo, nace de un trabajo de grado en la Universidad de Dafid, que va creciendo con el apoyo de Medellín, que tiene el acompañamiento luego del área metropolitana del Valle de Aburrá, de EPM y de Isagen, y que ha venido en los últimos años teniendo una inversión que ya va llegando a alrededor de los 50 mil millones de pesos con de los mejores equipos técnicos que se tenga en meteorología, en hidrología y ahora en medir la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Así que nos sentimos muy orgullosos y esperamos que este equipo siga fortaleciéndose en la capacidad técnica que tiene para darle tranquilidad a la ciudadanía de que estamos midiendo bien, no sólo la calidad del aire, sino también en pronóstico que se puede presentar hacia adelante. Y seguramente hay muchas cosas por ajustar, pero irán viendo también los televidentes poco a poco en este programa qué equipos se tienen, cómo se usan, para qué. Y parte de todo el centro de esto es tener un sistema de alertas tempranas para la gestión del riesgo en el Valle de Aburrá. Bueno, y lo veo usted muy complacido, director del CIATA, el doctor Carlos David Ollos Ortiz, bienvenido. Y qué bueno que hoy tengamos la posibilidad de conocer parte, porque no es todo el equipo, es parte simplemente de todo el equipo de profesionales que acompañan el sistema de alertas tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá. Así es, Lina. Muchas buenas noches y buenas noches para los televidentes. Es verdad, ya he estado invitado a este programa varias veces. Casi que va de presentador alterno. Voy compitiendo por ese puesto. Y tengo que decir que hoy es el día más grato de todos, porque estoy acompañado de todo el equipo, de parte del equipo, y realmente se puede presentar de manera directa lo que hacemos. Lo que hacemos en CIATA, no solo el proyecto, sino las personas que hay detrás del proyecto, que lo más importante es que han venido forjando su vida con ese objetivo, de aportar conocimiento a temas aplicados para finalmente proteger la vida de los ciudadanos metropolitanos. Yo creo que el que daña el promedio de edad es usted, porque estos estaban todos muy chiquitos. Ellos me lo recuerdan día a día, créame que es parte de mis retos. Ah, bueno. Creo que ni nos pongamos a sumar los de nosotros dos, porque ahí sí desbaratamos el promedio por completo. Lo que sí es, bienvenidos chicos y chicas, y quisiera que cada uno se pueda presentar y nos cuente qué hace en el CIATA, cuánto hace que están en el sistema de alertas tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá. Bienvenido. Buenas noches a todos los televidentes, a todas las personas que nos ven. Mi nombre es Julián Sepúlveda, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional. Estoy en el sistema de alerta temprana hace aproximadamente cinco años. Fue como el primer trabajo que tuve cuando salí de la universidad, y es muy grato estar allá porque tiene esa labor, tanto académica, investigativa, como la labor más importante que es la gestión del riesgo. Yo trabajo con lo que tiene que ver con el radar meteorológico, y mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es un radar? Entonces, un radar es un equipo que ustedes se lo van a imaginar como una antena parabólica gigante, ubicado en la vereda del Pericón, Envigado, cerca de Santa Elena. Julián, está 2.850 sobre el nivel del mar, y su función es girar sobre su propio eje e ir midiendo la cantidad de hidrometeoros, es la palabra técnica para decirle a las partículas que generan precipitación. O sea, no son extrañas naves que vienen de otra parte, ¿no? No, este equipo siempre está en tierra, entonces siempre hay que hacer la claridad. Él está en tierra a diferencia de un satélite, que un satélite está orbitando la tierra. Julián, ¿y te imaginabas estudiando ingeniería civil que ibas a estar aquí? No, realmente, cuando yo entré a la universidad era porque veía megaconstrucciones en Discovery y quería hacer una megaconstrucción, pero en estos momentos trabajo con el megacensor que tiene el área metropolitana. Hay que decir una cosa, Liliana, sobre este radar, este radar lo tenemos nosotros y cubre el 90% del departamento de Antioquia. La única parte que nos falta creo que es para llegar a ese Urabá, ¿no? Sí, correcto, director. Y ni siquiera el IDEAM no tiene, el IDEAM está en proceso de comprar tres radares de esta naturaleza y con ellos hacemos convenios. Es un radar muy importante para el área metropolitana y para el propio departamento de Antioquia. Bueno, tiene una bellísima visual. ¿Ha subido hasta allá? Sí, cada vez que ocurre un problema o cada vez que alguien quiere visitarlo, subimos hasta allá. O sea, hay visitas guiadas al radar. Especiales. 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 Sí, porque a quien no se le apunta me dio Telemedellín. Y en época seca, porque finalmente en época de lluvias tienen que estar funcionando 24-7. Estos son equipos que no pueden parar nunca. Muy bien, bienvenido pues entonces, Julián. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Johnny Zuluaga. Soy el líder del equipo de mantenimiento. Llevo aproximadamente seis años trabajando en CIATA. Empecé como tecnólogo y fui ascendiendo pues como ingeniero. Y también, aparte pues de ser el líder de mantenimiento, soy el piloto certificado de aeronaves no tripuladas. Entonces soy la persona encargada de manejar el dron, con el que hacemos levantamientos, endelizamientos, cuando han habido incendios también. Y este par de labores que hoy desempeñas, que son fuertes, ¿eran parte de tus sueños? ¿Qué te imaginabas cuando empezaste de tecnólogo? Pues, me imagino que iba a aprender muchísimas cosas en CIATA, porque desde que entré se vio que la electrónica se trabajaba mucho. Y empezamos trabajando pues con sensores electrónicos, instalando las estaciones, desarrollando pues las tarjetas. Y de ahí pues fue creciendo el equipo de mantenimiento. Y yo pasé pues ya a ser el líder de este equipo. ¿Y tienes a cargo un montón de equipos? Sí, siempre. Ahora vamos a ver parte de la labor que realizan ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Son más, Liliana, son más de 300 equipos instalados en campo que tenemos que mantener permanentemente, día a día, mantenimientos preventivos y correctivos. Y Johnny es el líder de ese grupo de trabajo que tiene que saber no solamente la parte logística, sino la parte de detalle de cada uno de esos sensores. Y que por, como lo vamos a ver ahora, y ustedes lo van a disfrutar, se las oyen. O sea, eso es un goce, se lo disfrutan, porque no es una cosa de obligación, sino de recorrer y de encontrar el valor de lo que están haciendo. Qué bueno. Buenas noches, mi nombre es Daniela García, soy la líder del equipo de comunicación y educación. Llevo ya dos años y medio en el sistema de alerta temprana. Y es la voz que escuchan las personas por las mañanas dando las alertas en Caracol Radio. Así es, algo igual muy importante es que somos un equipo de comunicación y educación dedicados a labores de procesos con colegios, con comunidades. Pero realmente todos nuestros compañeros de SIATA nos apoyan muchísimo en la labor de comunicación. Pues son temas muy específicos que tratamos de manejar con la mayor rigurosidad. Así que todo el tiempo tenemos el apoyo de ellos, tanto para atención de ciudadanía, para los procesos que también llevamos a cabo en los colegios. Pues como para también respuestas, por ejemplo, que damos a través de redes sociales, siempre está por detrás todo el apoyo de este equipo. ¿Y te imaginabas, Daniela, estar aquí en el SIATA, de la zarzuela a la meteorología? Fue como una casualidad muy bonita de la vida. Yo a SIATA lo conozco desde casi que empezó. A través de una de mis mejores amigas de la vida llegué a este proyecto y me enamoré de él. Es imposible no meterle todo el corazón y todas las ganas a lo que hacemos todos los días, porque como le decías al principio, es un proyecto que despierta como mucho orgullo. Ya se van a dar cuenta de todo el desarrollo y de todo el trabajo que tenemos y que hacemos día a día. Ahí te vemos con imágenes de capacitación del equipo de comunicaciones de educación con niños, con jóvenes y adultos y reaccionan. ¿Cómo es esa percepción de lo que ustedes hacen? Bueno, es muy gratificante nuestra labor, porque es llevar toda esta información, presentarla a la ciudadanía y a distintos sectores de la ciudad para que se use, para que no se quede solamente en un dato o en una investigación. Y para salvaguardar nuestras propias vidas, genera mucha curiosidad en la ciudadanía, despierta también ese sentimiento de orgullo. Hay como... Muchas emociones. En general es positivo la percepción. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Posada y soy el líder del grupo de seismología. ¿De dónde vienes? ¿Su origen es cuál? Magangue Bolívar. ¡Ay, qué maravilla! Sí. ¿Y qué formación tienes? Soy ingeniero geólogo. Geólogo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos en el tema sísmico? En el tema sísmico, el Bahía de Borras siempre se ha caracterizado, digamos, por... La gente dice, de manera coloquial, aquí no tiembla, aquí no tiembla, generalmente. Sí. Pero últimamente, como se han sentido, digamos, 2015, 2016, varios sismos, entonces la gente pregunta, ¿está temblando más? Y realmente no es que esté temblando más, sino que la densidad poblacional crece, ¿cierto? Ajá. ¿Y cambia las condiciones del terreno? Eso, en cierta parte, cuando se interviene el terreno, cuando se interviene el suelo. Pero, generalmente, es como, a medida que van pasando los años, hay mejor instrumentación, el manejo de redes sociales es mucho mejor, la divulgación de la información es mucho más rápida, entonces le permite a uno como que, ¡ay, mira, temblo, ahí sí, yo sentí! Entonces, las personas empiezan a comunicar entre ellos. Ya se conoce esa información, antes quedaba como me marié, seguramente estoy imaginándomelo. Sí, eso era muy común antes, pero ya, digamos, a medida que ha avanzado los años la tecnología y toda esta parte, ha permitido, digamos, entender, digamos, cómo son los sismos que están afectando el Valle de Aburrá, y para eso existe la red acelerográfica y Medellín y Valle de Aburrá. ¿Y esto era de tus sueños? Sí, aunque yo no empecé estudiando geología, pero yo... ¿Qué estudiabas? Yo empecé estudiando matemática, pero viendo como Julián, que viendo que descubren megaconstrucciones, no sé, yo vi un canal de History Channel, que cómo se formaban las montañas y todo eso, y me gustó mucho, entonces me animé a la geología, estando en geología me di cuenta de la rama de la geofísica, de los sismos, y la verdad, me encantó siempre, desde inicios de carrera he estado ahí como tratando de estudiar esta parte, y cuando estaba incluso en el pregrado decía, bueno, yo me voy a graduar, y me va a tocar y me va a trabajar en una empresa... Y vuelvo a magangue a ver qué hago. Algo así, no sabía para dónde acuerda, entonces un día inesperado apareció la oportunidad, conocí a CIATA, ya en las partes de geología ambiental y gestión de riesgo que vemos en la universidad, y llegó una oportunidad bonita en CIATA, entonces llevo dos años, faltaba decirlo, llevo dos años, entonces estamos ahí tratando de trabajar, de fortalecer la red, para poder entender cómo son los sismos que se nos afecta acá al Valle de Borra. Qué bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias. Finalmente, Lidana, cómo se traduce toda esa información para la manera como construimos, y si debemos construir diferente en una ladera versus la otra, dependiendo de la geología, de los suelos, de cada lugar en particular, y eso es el aporte de Gustavo dentro del grupo. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas noches, yo soy Juan Camilo Trujillo. Sí. Yo soy ingeniero de sistemas, llevo cinco años en CIATA. La información es uno de esos temas que está en CIATA, fundamental a todo, y estamos detrás de ese proceso totalmente como equipo, desde toda la adquisición, almacenamiento de los sensores, de cómo se ven, tanto los acelerógrafos, el radar, todo lo que vamos a hablar de aire, todo lo que vamos a hablar de la telepulográfica. O sea, tú eres la cava negra. Bueno, un poquito, porque estamos detrás de todos esos procesos, pero no solamente es como el proceso interno de tener los datos ahí, sino también llegar a la comunidad con esos datos. Y cómo procesarlos, cómo lograr que la gente los entienda. Procesarlos para hacer la divulgación de esos datos de la manera que sea más fácil de entender, de las maneras que se puedan visualizar fácilmente en sitios web o en redes sociales, todo ese tipo de estrategias. Bueno, usualmente el tema de los sistemas no es tan ligado a lo social y a lo educativo, está más como en otra lógica. ¿Es un esfuerzo grande el que estás haciendo? Sí, es un esfuerzo y es como la unión con todas las áreas, porque ahí, sí, somos sistemas, pero también estamos como tomando cada cosita, cada área, integrando en cada una. ¿Y cómo te sentís trabajando para este servicio que es como de la humanidad? Genial. Sí. Es genial. ¿Te lo imaginabas? Para nada. ¿No? Realmente no, cuando salí de la universidad no. ¿Qué creías que ibas a hacer? Yo me imaginaba programando en un banco, por así decirlo. Tirando código. Sí, tirando código, pero no en cosas como estas. En ese momento sí, estoy tirando código, pero son cosas muy distintas y son también unos temas de investigación muy buenos que son muy distintos a los que uno se imagina en sistemas. Y te toca alertar a toda la familia, creo que te debe llamar toda la familia, de cómo está esto, qué está pasando. Realmente. Sí, a todos, ¿no? Pues ustedes todos son los informantes de todos los barrios. Gracias, bienvenido. Tu compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Johnny Herrera y hago parte del equipo de telemetría. Soy el líder de este grupo. ¿Y qué es telemetría, Johnny? Telemetría es como hacer el desarrollo electrónico de toda la… para adquirir la información de las variables ambientales y almacenarla, guardarla y transmitirla hasta el centro de control que es el CIATA. ¿Y qué estudiaste para hacer? Ingeniería de control. Ingeniería de control, maravilloso. Entonces, haces complemento perfecto con cada uno de los resultados que hacen tus compañeros. Exacto, básicamente nosotros somos los encargados de medir la variable ambiental y mandar la información para tener los datos en CIATA para que ya ellos se encarguen de procesarla y hacer todos los pronósticos y todo lo que tengan que hacer. ¿Y cuánto llevas en el CIATA? Desde 2010, siete años. Johnny es más viejo que todos nosotros aquí en CIATA. Ya estamos alrededor del 15 al 20 por ciento de CIATA. ¿Te imaginabas que ese era el camino, la ruta que iba a llegar el CIATA? Porque cuando inició, como lo decía el doctor Eugenio, fue un trabajo de grado, fue una iniciativa que empieza a coger lugar en la alcaldía de Medellín. Pues inicialmente uno lo empieza a ver como un trabajo, pero apenas ya le ve la dimensión y la importancia de CIATA, ya sí se empieza uno a enamorar de este proyecto y a aportarle todo lo que uno tiene. ¿Y empelicularse? Y empelicularse. Y todos los días vamos a jugar allá, a hacer desarrollos para la comunidad, porque eso es de la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido, me voy por allá arriba. Hola, mucho gusto. Hola. Yo soy Mauricio Zapata, soy ingeniero civil. Sí. Llevo cinco años aproximadamente en CIATA. Los primeros dos estuve trabajando como operacional, 24-7, pues haciendo turnos de noche, fin de semana. ¿Y qué te tocaba hacer? ¿Qué es operacional? Ah, pues les cuento acá. El cero operacional es las personas que están pendientes del sistema 24 horas, 7 días a la semana. Revisando cómo está funcionando, qué están diciendo. Sí, y dando alertas. Ajá, y dando alertas. Sí, exactamente. Y ahora trabajo en el grupo de meteorología, más específicamente en el área de pronóstico. Perfecto. ¿Y cuánto llevas? Meteorología, dos años y medio más o menos. ¿Y cómo te sentís trabajando en el CIATA? ¿Te imaginabas que ibas a estar en este 24-7? No, nunca. Pues como digo, Julián, nosotros como ingenieros civiles pensábamos siempre en estar construyendo cosas. Sí, edificios, puentes. Sí, exactamente. Incluso, pues el chiste es que se nos cae una cera a nosotros como ingenieros civiles. Pero nunca me imaginé, yo entré al CIATA por Julián, pues finalmente él, pues trabajé con él de la universidad y él entró primero y después entré yo, pero nunca me imaginé trabajar en CIATA. Bueno, qué rico que estás ahí. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina Ceballos, soy ingeniera civil también y hago parte del grupo de meteorología y pronóstico. ¿Y cuánto llevas? Ya, yo creo que yo con Johnny soy de las más viejitas, yo llevo alrededor de seis años trabajando en CIATA. ¿Y cómo ves el crecimiento y el nivel de apropiación que ha tenido la ciudadanía del CIATA? No, ha sido increíble. Como decía Johnny, cuando empezamos éramos un grupo muy reducido, la difusión, no hacíamos tanta difusión, pero en estos cinco años, seis años ha sido como increíble el crecimiento, ver cómo la gente exige o demanda la información de CIATA, por qué no tenemos radar, cuando está mantenimiento, por ejemplo, el pronóstico, esto, aquello. Entonces, es muy bueno y es muy gratificante para uno, porque uno ve que la tarea que uno está haciendo, pues tiene un impacto. Uno muchas veces cuando es científico, académico, uno se queda por allá como en la nube, como me decían a veces. Por eso, allí hay una nubecita que se debe llamar como oso, ¿no? Entonces, ver que lo que uno está haciendo realmente va a tener un impacto en la sociedad, eso hace que uno como que trabaje todos los días más y como que yo diga, no, este pronóstico hay que mejorarlo. Todos los días esa es como la tarea dentro de nuestro grupo. O sea, que no es una actividad de rutina, ya tengo listo la dinámica, porque ustedes están conectados también con lo cambiante que es el clima, con el cambiante que son las condiciones meteorológicas. Sí, nosotros estamos, yo creo que en todos los grupos en constante desarrollo y como reinventándonos y mirando cómo mejoramos esto. A mí muchas veces mi hermana me dice, ¿y usted qué hace cuando no llueve? Y yo, ay, querida, ahí es cuando tengo trabajo. Porque ella es como que, ah, usted es de lluvia o de pronóstico y cuando no llueve, que yo no, cuando no llueve, nos tenemos que sentar a ver cómo vamos a mejorar el trabajo que hacemos y en particular nosotros el pronóstico. ¿Y esa, en la universidad te imaginaste que ibas a trabajar en una cosa de estas? No, jamás. No. Yo empecé en ingeniería civil y desde chiquita me dije, bueno, esto de los edificios no me gusta mucho porque había otras líneas en ingeniería civil, en particular toda la parte que tenía que ver con hidrología y con agua me gustaba mucho, pero nunca que fuera a terminar trabajando en Siata. En el agua que cae del cielo. Exactamente. Bueno, ok, muchas gracias, bienvenida. Buenas noches. Hola. Mi nombre es Nicolás Velásquez, también ingeniero civil. Se vino toda la facultad junta. Sí, la mitad. La mitad, los de la cafetería, todos juntos. Casi. También llevo aproximadamente seis años trabajando en el Siata. Soy el líder del grupo de hidrología. Donde trabajamos pues como desde diferentes puntos de vista. ¿Qué les toca a ustedes hacer, Nicolás? O sea, trabajamos desde medición, simulación. ¿Y qué miden? Los niveles en los ríos, velocidad superficial, hacemos continuamente aforos en los ríos, que es como medir la cantidad de agua que pasa a través de ellos. Todo esto en aras pues en función de la gestión del riesgo. O sea, esa es una alerta, debería estar así y está cambiando, ustedes empiezan a identificar los cambios. Eso, más o menos con el orden de ideas es medimos para poder calibrar los modelos que tenemos. Ok. Para eventualmente poder hacer pronósticos no tanto en el sentido como por ejemplo es el meteorológico, sino que nosotros buscamos más un pronóstico a corto plazo, de una hora, media hora. Corto plazo es qué va a pasar en la próxima hora. Ok. O en las próximas dos horas en un río. Adivinan un futuro cercano. Eso, que le permita a alguien tomar una decisión frente a si alerta o no a una comunidad antes de que ocurra algo o de que potencialmente ocurra algo. ¿Eso es fundamental, director, en todo el trabajo de alertas y de prevención que tiene? La gestión del riesgo, lo que se llama gestión del riesgo. Y es muy importante que Carlos David complemente acá toda esa información que ellos producen a quien se le entrega. Por ejemplo, ellos le entregan a todos los que son responsables en los municipios de la gestión del riesgo. Nosotros estamos inmediatamente, ellos producen esa información alimentándolo. Cuando se está creciendo uno de los ríos o de las quebradas inmediatamente se está anunciando. O cuando se está generando alguna nube muy fuerte porque va a traer mucha lluvia o la lluvia va a ser muy prolongada. Se está también anunciando cómo va a ser eso. Incluso ahora que estaban hablando del tema del dron, seguramente enseguida vamos a ver los equipos. Como ellos tienen también unas cámaras que permiten ver y detectar los incendios y cómo se va dando en el tema. Entonces, son muchas las rutas, pero fundamentalmente es de alertar. De alerta temprana el tema y Carlos David puede complementar a quien le entrega esa información. Me falta todavía allí una de las compañeras para presentar. Falta Laura. Sí. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Herrera, soy ingeniera de control de la Universidad Nacional y soy la líder del grupo de calidad del aire. Somos… Ha estado muy de moda. Sí, sí. 16 personas, entre personas de mantenimiento, procesamiento de datos, que estamos desde el año pasado con la red de calidad del aire del Valle de Aburrá y estudiando a la vez la meteorología y la calidad del aire para entender todo esto que pasa en el Valle de Aburrá. ¿En tu formación el tema del aire fue importante? Absolutamente no. Porque usualmente controlan son otras cosas, procesos industriales y otras lógicas. No, cero. Pues yo salí de ingeniera de control, pero salí como en crisis de la universidad, no sabía qué iba a hacer. Y te fuiste a tomar un tinto al siate, te quedaste. No, no. Y dije, bueno, hagamos algo que me guste. Empecé una maestría en medio ambiente y me encontré con Carlos David y me dijo, bueno, vamos a hacer algo, señora de control. Algo se nos ocurrirá y pues aquí estoy cuatro años después. Bueno, bienvenida. Yo quiero que, director, antes de conversar y completar todo este ejercicio, pues darle la bienvenida e invitarlos al primer corte. Y ya regresamos con una pequeña encuesta que hicimos. ¿Qué sabe la gente del CIATA? ¿Cómo han entendido lo que ustedes dicen? Y entremos ya a profundizar en todo este trabajo que ustedes, para quién les sirve y cómo usarlo en adelante. ¿Sabe usted qué es el CIATA? Me supongo que es el que nos dice en qué condiciones estamos, qué necesitamos como para estar alertas ante cualquier situación. No, para decirle la verdad, no. Es un sistema que pone una alerta como los peligros del Valle de Aburrá, algo así, más o menos. Es un sistema de geología, algo así. No. ¿El sistema de alerta temprano del Valle de Aburrá? Sí, señor. Gracias. Pues se supone que el CIATA debe hacer seguimiento de las condiciones climáticas del Valle de Aburrá y generar alertas a los municipios para que estén trabajando conforme a ello. Los planes de riesgo. Es como un sistema que tienen de prevención con respecto a algún proceso o algún proyecto o algo. ¿Cree que es útil contar con la información del clima, la calidad del aire y los riesgos? ¿Cómo le gustaría conocer este tipo de información? Realmente en Medellín no es que esté muy bueno que digamos. Y sería bueno que la gente tuviera en cuenta las cifras o cómo están los niveles de contaminación. Los medios televisivos son importantes. Para los momentos que estamos viviendo con los cambios climáticos me parece indispensable. Pues en redes sociales, en los medios de comunicación masivos. Me parece muy importante porque muchas veces ocurren las cosas y uno no se da ni cuenta de qué pasa en la ciudad. Por el WhatsApp, el Facebook. Sí, me parece que es muy importante porque uno nunca sabe, pues, por ejemplo, con estos climas, el metro, los canales regionales, los canales municipales. Claro, eso le permite a las alcaldías y a todos los municipios, a todas las personas, conocer sobre el municipio y generar justamente planes de riesgo para evitar cualquier desastre, cualquier anomalía que pueda afectar el buen vivir. Personalmente, a través de redes sociales, las redes sociales mueven mucha información. Entonces, podía ser una buena fuente para que la gente conociera más al respecto. ¿Qué tal, doctor Carlos? ¿Cómo se ve ahí reflejado? Muy bien, muy bien. Hace cinco años hubiéramos hecho la misma pregunta y con seguridad nadie sabía el tema. Porque como algunos lo dijeron, empezamos muy callados a tratar de poner información en la red, a tratar de poner información en una página web que nadie consultaba en un principio y que todos veían como un proyecto que era costoso y no entregaba ningún resultado. Hoy en día vemos los resultados y los estamos potenciando. Recordemos cómo fue su origen, cómo nace el SEATA. SEATA, como el director lo contaba ahorita, nace de una tesis de pregrado de tres ingenieras, ingenieras no, de tres geólogas de AFIT, que empiezan con un proyecto educativo de medir precipitación en las escuelas, teniendo el conocimiento que esa precipitación, cuando supera ciertos umbrales, puede generar inundaciones súbitas, es decir, en minutos. O sea, cuando hay mucha lluvia. O derrumbes, como llamamos nosotros tradicionalmente. Y entonces empezamos a traducir esa información y a tecnificarla y a ponerla en tiempo real para que no sirva como información forense, es decir, que vamos después de que ocurra un evento a mirar la información. No, antes de, para poder entregarla, como el director decía, a quienes, a todos los comités municipales de gestión de riesgo, a todos los miembros de los CUIDAS, que es un proyecto también muy bonito del área metropolitana, que es personal, que está capacitado, que está en permanente contacto con la administración y aporta en la gestión ambiental de cada una de sus cuencas. Y a mucha más gente, desde lo cotidiano hasta, por ejemplo, un ejemplo grande, la construcción de Hidroituango. EPM participa en el proyecto y nosotros desde Medellín, desde nuestro centro de, nuestra torre de control, alertamos al personal que está construyendo todo el tema de Hidroituango si vemos que se aproxima a un evento extremo de precipitación. Es decir, entonces, ¿nace como ese trabajo de grado? ¿Se lo presentan a quién? ¿Y reciben apoyo de quién? Inicialmente, lo que era el CIMPAD, el CIMPAD, que era una subsecretaría... Que es ahora el Dagred. Que es ahora el Dagred, hacía parte del medio ambiente y ahí empieza a crecer en su momento el proceso, con muy pocos recursos, como yo ni contaba, digamos que habían tres personas trabajando cuando yo llegué a tratar de crecer un poco el proyecto. Y hoy en día el proyecto crece mucho y hay que reconocer la acción del área metropolitana, no solamente por recursos, que el área más o menos 85% de los recursos de operación de esa tazón del área metropolitana o provienen del área metropolitana, que finalmente viene de todos los municipios, sino que, digamos, el proceso técnico se enfatizó mucho en ese momento. Cuando entra el área metropolitana, que tiene una visión integral de región, todos los procesos que nosotros manejábamos desarticulados, se empiezan a articular. Y luego también con la entrada de PM y Sagen, se fortalece muchísimo el proceso, porque hay otras preguntas diferentes. Es decir, ya no es solamente el objetivo 1A, que es salvar vidas, proteger la calidad de vidas, sino también hacer mejor gestión del recurso hídrico. Alguien decía alguna vez, y no recuerdo quién, que si algo hacemos bien en Antioquia es vender aguaceros en forma de energía. Y entonces nosotros entregamos justamente mejor información para que empresas como EPM y Sagen puedan hacer una mejor labor, que finalmente se revierte en beneficios para todos nosotros. Bueno, ¿y cómo ha sido, director, el uso de todas estas entidades y de los ciudadanos del CIATA? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros estamos tratando de que cada vez haya más conocimiento por parte de la ciudadanía, porque hay que decir un valor agregado que tiene el CIATA es que toda la información es pública. La ciudadanía puede acceder a ella, mirar, analizar, procesar, adelantar estudios. Es uno de los temas que también quiero resaltar, que nace de un trabajo de grado, pero que muchos de los avances que vamos a ver ahora son también trabajos de grado, de maestrías, de doctorados, de muchos de ellos mismos que están acá. Vamos a ver, por ejemplo, ahora los ciudadanos científicos. El sensor lo desarrollan ellos, le da economía, pero además la desviación frente a los mejores equipos técnicos que tenemos nosotros de los sensores del CIATA es muy pequeña, así que a nosotros nos da un buen nivel de certeza. Y es el instrumento técnico del área metropolitana y el año pasado tomamos una decisión de que ellos también se encargaran de todo el tema de la medición del aire, porque tienen más cómo complementarla desde el punto de vista de la meteorología, por ejemplo, en el tema de los vientos, de la presión, de la temperatura, de la humedad. Y lo que decía ahora Laura, uno tiene que reconocer que en el Valle de la Urra se ha hecho muy buen trabajo para medir, por ejemplo, material particulado. Es decir, aquí hay un grupo de científicos, de profesionales, de técnicos que durante, creo yo, más de 20 años han venido trabajando todo el tema sobre el material particulado. Y tienen un proceso que se llama la Red Aire, que se conforma de diferentes universidades. Han hecho un trabajo valiosísimo y nosotros seguimos trabajando con ellos y seguimos recibiendo y haciendo con ellos muchos temas, pero necesitábamos una información más inmediata, más pronta, más oportuna. Y es lo que estamos haciendo hoy con el CIATA, que podamos tener la información en un tiempo más oportuno y seguimos trabajando con Red Aire y con otros organismos, digamos, que nos complementan desde lo académico, desde lo científico, porque ahora lo que queremos hacer es que ese conocimiento científico lo podamos llevar ya más a hechos de prevención y de cambio y transformación del territorio hacia futuro, porque creo que ahí es donde tenemos la mayor problemática, sobre todo en temas de calidad del aire. Doctor Carlos, ¿cómo está estructurado? Pues aquí de alguna manera conociendo las áreas en que ustedes están, los televidentes y yo nos hacemos una idea de cómo es esa estructura, pero ¿cómo es el trabajo diario en el CIATA? Bueno, hay diferentes grupos, pero lo que realmente nos une es la filosofía de base y es muy sencilla. Todo lo que podamos hacer y desarrollar desde CIATA, lo hacemos desde CIATA. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos buscando la importación de software, no. Si necesitamos software, lo hacemos desde acá. No solamente porque creamos conocimiento y termina el área metropolitana generando empleo del siglo XXI, sino que en el largo plazo y en el mediano plazo se vuelve mucho más económico modificar esos códigos, modificar la manera como presentamos la información y integrar y entregar la información como realmente la gente la necesita. Entonces, hacemos todo lo que podamos desde CIATA, desde software, desde hardware y desde conocimiento. Y entonces en eso, en esa gran sombrilla de hacer en casa lo que podamos hacer en casa, hay grupos de hidrología, hay grupos de meteorología, hay un grupo de educación y comunicaciones, hay un grupo de sistemas que es absolutamente transversal. Lo más bueno que tiene CIATA es que todos aprendemos todos los días, porque tenemos cursos específicos que nos damos entre todos. Hace poco terminamos uno de telemetría, donde todos los que no sabemos de eso, asistimos a un curso interno para hablar el mismo lenguaje. Al hablar el mismo lenguaje, podemos comunicarnos y desarrollar más y mejores instrumentos de medida, software y demás estrategias de información y gestión de riesgos, finalmente. Bueno, uno de los retos para estas entidades es el trabajo interdisciplinario. ¿Cómo lo han logrado? Porque muchas de las formaciones de ustedes es, nosotros somos los dioses, pues cada una de estas carreras casi que somos nosotros solitos y como que no tenemos que ver con nadie más. Y aquí lo que estoy viendo es unos perfiles de ingenieros sociales, de geólogos sociales, casi que de unos apellidos que no existen realmente en las facultades, pero que ustedes se han ido haciendo. ¿Cómo les ha ido? ¿Quién me quiere contar cómo le ha ido en ese trabajo de compartir con saberes que no son cercanos? Yo tomo la palabra, somos en este momento minoría todavía de comunicación y educación, pero como lo decía Carlos, es muy gratificante todos los días aprendemos y aprendemos entre nosotros y no somos egoístas con los saberes. Entonces, si quiero aprender de algún tema en específico me siento con este compañero y él me explica desde el cero. Hay disposición en todos. Hay disposición, exacto. Y como lo mencionaba ahorita Juan Camilo, también hay muy buena disposición entre todos para trabajar con todos, porque finalmente esto se vuelve como una amalgama de cosas y todos estamos trabajando para un mismo objetivo. Entonces, creo que no es difícil este trabajo interdisciplinario en el CIATA. Antes nos ayuda a fluir a todos hacia el mismo objetivo. ¿Qué más ha logrado? ¿Qué más ha permitido que ustedes puedan compartir? Tú que tienes allá el micrófono. Bueno, yo aporto un poquito a lo que dijo Daniela, es que por ejemplo nosotros que somos componente más técnica, para nosotros digamos que la parte de educación y de socialización es un reto para nosotros, porque cuando uno es técnico uno habla en su lenguaje por allá técnico en el que yo entiendo y mis colegas y los que trabajan conmigo me entienden, pero ya llegarle y transmitir ese mensaje a la comunidad, yo a veces apoyo tareas de educación y yo soy, Dani, es que yo llego y explico las cosas supremamente técnicas, entonces ayúdame a traducir, a que esto llegue a la gente y que la gente de verdad pueda entender y que yo transmite el mensaje que quiero. Entonces también, desde mi punto de vista que es más técnico, yo creo que ha sido también un trabajo muy bonito y de mucha colaboración. ¿Cómo pueden tratar de que eso se logre, que uno transmita el mensaje que uno quiere transmitir? Bueno, yo quiero compartirles a ustedes uno de los materiales pedagógicos que tiene el CIATI, uno de ellos tiene que ver con la calidad del aire, cómo es el monitoreo de estaciones, una información que ustedes han visto, la hemos usado en este programa y en otros medios de comunicación, para que ustedes hagan una idea, empecemos a entender en la práctica cómo es que funciona. Bueno, entonces voy a mostrar uno de los materiales de ustedes, informativos, en donde les explicamos cómo, dónde están las estaciones y cuál es la característica de esas estaciones de medición del aire. La red de calidad del aire del Valle de Aburrá cuenta con 18 puntos de medición automáticos, de los cuales 8 monitorean cada hora material particulado menor a 2.5 micras. Este es el caso del punto de monitoreo ubicado en la estación Metro La Estrella, categorizada como una estación de tráfico y cuyo nivel de contaminación medido está determinado principalmente por emisiones vehiculares cercanas. Este tipo de estación no se considera relevante para determinar la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos, debido a que la concentración de los mismos se reduce rápidamente a medida que aumenta la distancia desde la estación. Con el fin de obtener registros comparativos que permitan conocer la calidad del aire en otras zonas de La Estrella, el área metropolitana del Valle de Aburrá inició el pasado 25 de agosto del 2016 una campaña de monitoreo de PM2.5 en la unidad residencial Mar del Plata, una de las zonas residenciales más próximas a la estación Metro La Estrella. Los primeros resultados de esta campaña mostraron que la concentración promedio diaria de PM2.5 en la estación Mar del Plata son significativamente menores en la mayoría de los casos que los niveles de contaminación registrados por la estación Metro La Estrella. Con estos resultados, se puede determinar que las mediciones que realiza la estación Metro La Estrella no representan la calidad del aire de todo el municipio, sino que responde a las dinámicas propias de una zona específica. Frente a las condiciones de calidad del aire de estaciones como esta, el área metropolitana del Valle de Aburrá viene tomando medidas de manera articulada con los municipios. Estas acciones responden a medidas estructurales que propone el Plan de Descontaminación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es concertado con los municipios y con los actores estratégicos de los territorios integrados. Bueno, aquí vimos parte del material y también, Laura, eso es parte de tu equipo de trabajo. Sí, claro. Entonces, como les contaba ahorita, calidad del aire es como un mini-siata. Entonces, tenemos personas de mantenimiento y de datos, que procesamos los datos y hacemos con el equipo de comunicaciones y educación, como estos videos de material para empezar la educación con la comunidad, que hasta hace poco el tema de calidad del aire, pues ya no sabían que era un micrograma por metro cúbico, que era PM2.5 y todo el material ha ayudado, como a que la gente hable el mismo idioma, hablemos todos el mismo idioma. Que eso es complejo, es volver cotidiano un asunto tan técnico y digamos tan especializado. Sí, absolutamente. Pues, inclusive ya cualquiera, mi mamá, pues hablan de PM2.5. No, pues yo soy Lili PM2.5. A partir de este programa y de estarlo explicando todo el tiempo. O sea, ya las personas no lo empiezan a entender. Y asumimos el reto de responder todas las preguntas que nos hagan en Twitter. A veces nos demoramos porque la cantidad es importante, pero responderlas de la manera más didáctica posible. Aquí hay una, bueno, tal vez no es esta, realmente es la que nos dice la de los colores, la que nos explica las alertas. Eso, ahí es donde están las estaciones y pasemos la, es ahí. Esa. Explica, Carlos. Finalmente esta información que genera el grupo que lidera Laura. Nosotros tenemos 18 estaciones finalmente en todo el Valle de la Burra. Ocho de ellas miden justamente la concentración del material particulado inferior a 2.5 micras. y además de esa concentración entregamos la información a la comunidad a manera de colores. Colores que son posiblemente estrictos comparados con los demás niveles de Colombia, pero es porque queremos proteger la salud de los habitantes metropolitanos, siendo un poco más estrictos en cómo categorizamos ese tema de salud. Pero yo hago un paréntesis ahí. No es solamente porque queramos, sino porque así lo dice la norma. ¿Qué dice la norma ambiental del Ministerio de Ambiente y la norma que viene desde la Organización Mundial de la Salud? Colombia fija un referente, que enseguida lo va a mostrar ahí, Carlos David, en microgramos por metro cúbico, que es de 25 anual. Y los otros territorios, dependiendo de la condición morfológica del territorio o de geográfica y morfológica, y el clima y la temperatura… Tiene que ver un poco con esa… Recuerde que yo voy como el profesor Jirafales con el mapita… Bueno, ya rumbo. Bueno, ya rumbo entonces, con el mapita que muestra que nuestra condición morfológica es la de un cañón estrecho. Nosotros somos el valle más grande de Antioquia, pero el más pequeño de Colombia, para una conurbación del tamaño del Valle de la Urrá con cuatro millones de habitantes. Entonces, es muy importante hacer esa aclaración, porque no es que el CIATA dijo que la medición tiene que ser más estricta. Es correcto, eso es válido. Ese no es un capricho técnico. Es una necesidad justamente por los temas de las condiciones geomorfológicas, climatológicas y meteorológicas de nuestra región. Y porque la salud y la vida es el centro. Exacto. Y entonces, traducimos esa información de concentración a colores y empezamos desde un color verde de 0 hasta 12.5 microgramos metro cúbico, el PM2.5, podemos informar y decir que la calidad del aire es ideal. Y no solamente es buena, es ideal. Básicamente, ninguna urbe en el mundo, ninguna metrópoli del tamaño está en los colores verdes. Nosotros no podemos, digamos, con el nivel de habitantes que tenemos en el Valle de la Urrá, tener aire ideal en esas condiciones verdes. Sigue de ahí entre 12.5 y 35.5. La calidad del aire que predomina durante todo el año, excepto principios, perdón, finales de febrero hasta principios de abril, que es una calidad del aire esa, en ese rango que dije originalmente, moderada. Que finalmente es una calidad del aire buena, que nos permite a nosotros que todo nuestro organismo funcione de una manera ideal. De ahí sigue esa alerta o ese nivel naranja, que es un nivel de, insistimos, de precaución y vigilancia. Es un nivel que nos da un primer llamado entre 35.5 y 55, que nos dice, mire, no podemos dejar que los niveles se suban de este umbral, porque entraríamos a unas medidas restrictivas. Y a esas medidas restrictivas justamente entramos cuando superamos los 55.5 microgrammetro cúbico en 24 horas, que es la alerta roja fase 1. Una alerta, no una emergencia. ¿Es distinto a eso? Es muy distinto. Alerta es un llamado a atención. Correcto. Entonces, lo que pasa es que la gente, cuando comenzamos a hablar de alerta roja, ya pensó que era la crisis y el estremo ambiental. Como el rojo y significado. Sí, pero muy importante aquí dos claridades, que yo también las aprendí en todo este proceso. Y una es la concentración y otra es el tiempo de exposición. Es decir, que lo que buscan estas normas es que cuando se dan estos niveles de concentración, que se están superando los niveles que se está planteando ahí, la ciudadanía, los habitantes del territorio tengan menor tiempo de exposición y que volvamos al nivel normal. Y por eso, cuando ya se dan las alertas y se supera un nivel, se tienen que tomar unas medidas para recuperar el aire, digamos, moderado o el aire bueno, puro, limpio. Correcto. ¿Y cuál es el objetivo de esas medidas, a veces restrictivas, y que podrían incomodar un poco el día a día y afectar incluso un poco la economía? El objetivo no es más que poder volver rápidamente, en uno o dos días, a los niveles de aire en calidad moderado, estar en amarillo. Porque esa es nuestra condición natural, dado el número de habitantes que tenemos. Y la idea es que con medidas de corto plazo se vuelva eso rápidamente y ya luego el director lo podrá decir mucho mejor, que con medidas de largo plazo cada vez limitemos a que esos episodios críticos se limiten en tiempo y ojalá lleguemos el momento a que tengamos años que no tengamos ningún episodio crítico, porque las medidas de largo plazo den muchos resultados. Claro, y que haya unos aprendizajes en los grupos, en las personas, de poner atención y entonces ya un ejercicio de conciencia en cómo uso el carro, realmente voy bien bicicleta, camino, tome decisiones que le sumen a esa calidad de nuestro aire y a nuestra convivencia. La gente nos dice, pero ustedes por qué no miden ozono, por qué no miden gases de efecto invernadero, si los medimos y los precursores, todos los medimos, para que están controlados. Y lo que dice la norma es que con un solo contaminante crítico se tiene que declarar la alerta. ¿Qué ha pasado? Que en estos centros urbanos, por su acelerado crecimiento, porque ha crecido la tasa automotor que ya lo hemos visto y lo hemos explicado muchas veces acá, de 90 mil vehículos en la década del 80 ya un millón 350 mil. Entonces, hay un material que se volvió crítico, el material particulado, fundamentalmente 2.5 y menor. Pero es muy importante también aclarar hoy acá y decirle a la ciudadanía que lo que está logrando el Valle de la Urrá con esta medición que en estos días en Bogotá reconocieran que éramos vanguardistas y modelo en Colombia, porque llevamos 22 años en Colombia diciendo que ya teníamos que tener protocolo, que teníamos que tener medición. Y aquí ya se estaba haciendo. Es correcto. Y nosotros, ¿qué le estamos garantizando al ciudadano y al habitante del Valle de la Urrá? Que cuidamos y protegemos el aire, que garantizamos un aire limpio y que eso es lo más importante. Por eso todos tenemos que proteger, participar del contaminar menos. Bueno, yo estoy muy antojada de ver todos los equipos que trajeron del CIATA, cómo funcionan, de ver los experimentos. Por eso los invito a que vamos a un corte y regresamos para que ya nos cuenten cómo en la vida diaria se empeliculan con todos estos equipos y cómo están al servicio de la ciudadanía. Ya regresamos. Y hemos creado aquí un espacio de conversación y de ver parte del material con el que trabaja el equipo del CIATA. Johnny, ¿qué tenemos aquí? Johnny 1 y Johnny 2. Inicialmente comencemos con la nube de ciudadanos científicos. Con esta medimos calidad del aire de 100 ciudadanos alrededor del Valle de la Urrá. ¿Y es esta que tenemos aquí? Es esta que tenemos aquí. 102 compañeros, 102, yo soy uno. Ah, sí. Bueno, con ella medimos, como le digo, calidad del aire. ¿La puede subir? Y fue un sensor que desarrollamos en CIATA. Medimos material particulado PM2.5, ozono, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbón. Bueno, ¿y qué tiene por dentro esa nube para ayudarnos a medir todo eso? Dentro básicamente tiene unos sensores de material particulado, unos sensores de ozono, los cuales básicamente escogimos entre varios que nos dieran una medida buena y para que tenga una medida muy exacta la colocamos al lado de una estación certificada. ¿Y cómo funciona? O sea, las casas que están, la 102, incluyendo al director, ¿ahí da unos datos? Básicamente el ciudadano nos tiene que regalar la energía y el Wi-Fi. La estación empieza a monitorear la calidad del aire a su alrededor y por el Wi-Fi del ciudadano envía la información a CIATA en tiempo real. Cada minuto, minuto a minuto. Y resaltar que la parte de la electrónica que comunican los diferentes sensores, que envía la información a CIATA y que permite el análisis también de calidad de la información, es todo desarrollo local, todo desarrollo de ellos mismos. ¿Y labs? Háblele de labs. ¿Ah? ¿Labs? Háblele de labs. ¿La aplicación? Sí. Bueno, pero quería preguntarles que una de las mamás de un ciudadano científico estaba muy asustada que porque eso le iba a gastar mucha energía y que entonces, ¿cómo se le había ocurrido a ese inscrito? ¿Eso es verdad? ¿Es falso? No, básicamente eso tiene el consumo de la cargando celular. Si ponen a cargar un celular, ¿por qué no poner a cargar una nube que me va a mirar cómo está el aire en mi barrio? Y me ayuda. Y deja también el celular cargando y le instala la aplicación porque así de manera generalizada, si te mueves a otro lugar, puedes entrar y mirar cómo está la calidad del aire en tu casa o en cualquiera de las otras 102 nubes que hay instaladas en todo el Valle de Aburra. Entonces, esta información que tienen los ciudadanos científicos es muy útil porque entonces ya me está distribuyendo en esos lugares porque si no de otra manera tendría que poner las antenas, sería mucho muy aparatoso. Cada estación de calidad del aire, de las oficiales, de las que tenemos y tenemos que crecer, cuesta aproximadamente mil millones de pesos. Ese sensor cuesta menos de un millón de pesos. Entonces, la idea no es reemplazar, la idea es complementar. Estas estaciones, por ejemplo, nos han servido, han sido muy útiles en casos aislados de contaminación, por ejemplo, por incendios forestales, por ejemplo, por temas de actividades en escombreras, que se hacen explosiones a veces controladas. Ustedes hacen la lectura, con la información que llega y ustedes hacen una relación. Y el ciudadano nos llama y nos cuenta, mire, lo que está pasando y lo que tiene mi nube alterada y con colores de Ica, de esos índices de calidad del aire, naranjo, rojos, es que al frente de mi casa hay un taco impresionante o al frente de mi casa hay un incendio o al frente de mi casa hay unas actividades de una escombrera. O están quemando cobre o están haciendo otra cosa. A veces legales y a veces alertadas y a veces no. Entonces, esto nos alerta y nos ayuda a nosotros también a entender estas dinámicas locales. Johnny, ¿este es un invento paisa? Paisa, el invento totalmente paisa. ¿Y ustedes se lo inventaron? ¿Y cómo llegan ahí? ¿Por qué se les ocurre? No, empezamos con las necesidades, como todo. Hay necesidad de medir precipitación, necesidad de medir la calidad del aire. Entonces, ¿qué sensores nos hacen este proceso? Empezamos a adquirir esos sensores, empezamos a monitorear y empezamos ya a obtener la información de ellos para empezar a tomar decisiones. Bueno, ¿y qué más tenemos aquí? Johnny, dos. Bueno, aparte de la nube de Ciudadanos Científicos, tenemos algunos de los sensores con los que trabajamos las redes de monitoreo de CIATA. Entonces, acá tenemos un sensor de nivel de las quebradas y del río Medellín. ¿Lo puedes parar para que más o menos lo vean? Sí. El sensor lo que hace es mandar una señal hacia la lámina de agua, se devuelve y calcula, y con eso calcula la distancia. Tenemos un disdrómetro que mide el tamaño de la gota de lluvia. ¿Y ese se ubica en dónde, Johnny? Tenemos en la Torre CIATA, tenemos en Caldas, también tenemos en Sol. ¿Y es útil? En Barbosa. En Barbosa. Y estos ocho sensores que tenemos como este, nos permiten justamente hacer esa traducción a superficie, que es donde hacemos la gestión de riesgo. Perfecto. ¿Qué más tenemos, Johnny? Tenemos un sensor meteorológico, ese mide viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y lluvia. Y por aquí tienes un dron. Sí, ahora miramos el dron también. Este es de los acelerógrafos del compañero Gustavo. Gustavo, estos son los suyos, esto es lo que mide todo el tema sísmico. Sí, ese es el que, digamos, como los hijitos míos. Este es uno de sus hijos, este amarillito. Sí, exacto. Entonces, lo que se está haciendo, digamos, actualmente, lo que hace el equipo es registrar la aceleración sufrida por el suelo ante un evento sísmico. Cuando el equipo pasa un umbral de aceleración, guarda el evento. Al guardar el evento es mandado… Lo archiva, lo tiene ahí y se lo informa luego a usted. Y lo envía en tiempo real. En tiempo real. 32 sensores de ese tipo. Perfecto. ¿Y aquí en la mano que tiene John? Bueno, entonces, básicamente, toda esta información de todos esos sensores lo recopilamos en una tarjeta electrónica con capacidad de almacenamiento de una microSD que nos da 2 gigas, que básicamente puede ser un año de almacenamiento. Sí. Y como estamos a la vanguardia y no nos casamos solo con una tecnología, estamos usando actualmente una Raspberry Pi. ¿Una qué voz? Raspberry Pi. Ay, Dios mío, bendito. Este dispositivo es un computador pequeño que nos da básicamente la capacidad de procesamiento enorme. 30 dólares vale este aparatico, que es un computador, como Johnny dijo, y nos permite programarlo y controlar todos nuestros equipos con software nuestro. Eso es muy importante. O sea, gran parte de todo este trabajo lo han creado ustedes. Totalmente. Y entonces, hoy en día estamos utilizando lo mejor que también ofrece la tecnología internacional de bajo costo para integrar toda nuestra información. Veamos el dron, Johnny, que chicanianos con él. Mostrarnos qué es lo que tiene hoy el CIATA. ¿Y para qué se usa ese dron, Carlos? Esta información nos permite, a ver, esta tecnología que ha sido muy popular últimamente, nos permite... Venga, aquí nuestro ingeniero, venga, Alex, por aquí, pase tranquilo. Nos permite monitorear temas desde calidad del aire, desde incendios forestales, hacer levantamientos topográficos en muy poco tiempo. Antes necesitábamos comisiones de topografía gigantes para cubrir una o dos hectáreas. Hoy en día no. Hoy en día vamos, por ejemplo, si tuvimos que hacer el sobrevuelo para medir el área afectada del Cerro Quitasol por uno de los incendios que tuvimos a principio de año, pues finalmente con este aparato lo logramos hacer en cuestión de mediodía. Y eso permite una mejor toma de decisiones. Bueno, entonces, hay como una serie de actividades que ustedes realizan todo el tiempo y están también presentadas, ¿a quién se le entrega entonces a la ciudadanía a través de esos informes que se entregan en las redes sociales, en los medios de comunicación y a las entidades que la están pidiendo o con quienes ustedes tienen acuerdos? Correcto. Nosotros tenemos, digamos, unos informes periódicos establecidos, pero realmente nuestra mayor actividad está en todo ese tipo de... Como trabajamos con riesgos, actuamos en todo ese tipo de cosas que suceden de un momento a otro y respondemos rápido. Ahí estamos viendo los sensores del dron ahí en... Estamos viendo justamente el sensor térmico, el sensor y lo que vemos con colores en la pantalla es justamente la temperatura en este momento de nuestro... ¿Quién tiene más temperatura aquí? Mauricio, Mauricio tiene las piernas calientes. No sé qué significará eso, pero esa es la información que tenemos. Muy bien. En este caso, toda esta información nos sirve. Imagínenselo volando y apuntando a una zona con un incendio forestal. Muestra para los bomberos cuáles son esas zonas calientes y dónde deben actuar de manera rápida. Bueno, aquí hay una serie de equipos, hay un material, mil gracias, que nos antoja mucho. No sé si nos da tiempo este que íbamos a hacer aquí. Aquí íbamos a ver pues como básicamente el funcionamiento del pluviómetro. Ah, yo me atravesé, permiso, no me les atravieso del todo. ¿Otra vez? Entonces básicamente él interpreta cada canaletazo de esos que está dando ahí, que vale a .254 milímetros y básicamente ya empezamos a ver el acumulado en la página web y en tiempo real y ya sabemos cuánto está lloviendo en cada uno de los sitios. Esta es la manera que tenemos en este momento en campo 85 de estas estaciones que nos informan en tiempo real si la precipitación es muy intensa o no y de esa manera alertamos a la comunidad. Bueno, aquí hay entre ustedes, compañeros que están ahí sentados, alguna recomendación, algo que le quieran decir a los televidentes y a los ciudadanos, quienes tengan los micrófonos. Gustavo, ¿qué le quisieras decir a quienes aún no están cercanos al CIAT y quisieran estarlo o cómo usar esa información? Bueno, básicamente que aprovechen, digamos, toda esta herramienta que es para disposición de todos los ciudadanos del Valle de Aburrá para poder estar enterados de cómo está toda la parte de, ya como se les ha mostrado, la calidad del aire, sismos, precipitación, niveles de quebradas y toda esta parte integrada de gestión de riesgo, que realmente esto en Colombia muy poco se... Johnny, esto que acabamos de ver aquí es muy útil para ustedes. Totalmente es útil, claro que sí, porque con esto yo como ciudadano, en este momento por decirlo así, yo entro a la aplicación, yo entro y veo que si por mi casa hay una... la industria también dice que va a haber precipitaciones... Que va a llover mucho. Que va a llover mucho, entonces ya uno puede de pronto tomar acciones si está en una zona de alto riesgo y empezar a pues como arreglar el chisme entre la comunidad. Y en lo cotidiano también organizar la agenda personal. Claro, claro. Si hago actividades o no, si salgo o no salgo. Por decirlo a los que tenemos hijos, tenemos patinaje a las 5, voy a mirar cómo está el... como que siata que me dice, cómo está el pronóstico, cómo está la calidad del aire... Si voy a hacer un programa en directo desde un parque, de un municipio, cómo está si me... Exacto, cómo tengo que salir vestido, si puedo llevar mi niña a patinar porque el aire está bien, porque el aire está mal, todo ese tipo de decisiones podemos tomar. Bueno, ya nos toca cerrar, entonces una recomendación, Carlos, para los televidentes. No, yo creo que es invitarlos a que se use más esta información. Ya ha crecido mucho el uso, como lo veíamos en las entrevistas, pero necesitamos que todos participemos en la construcción y la construcción hace parte del uso de la información. Arroba siata medellín, www.siata.gov.co y obviamente también en las redes del área metropolitana toda esta información está disponible. Una frase, director, para despedir. No, la prevención. Yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta la importancia de la gestión del riesgo y ahí está la prevención. Hay que confiar y hay que garantizarle también a la ciudadanía de que las cosas se están haciendo con responsabilidad. Bueno, yo quiero un aplauso para ustedes mismos, un aplauso para ustedes, para los compañeros que no están aquí y muchas gracias por ser unos científicos que nos ayudan a vivir mucho mejor y a cuidar nuestro planeta. Nos vemos en Diálogos Metropolitanos y Siata es parte de este presupuesto público y de ese patrimonio que tenemos que cuidar en nuestro Valle de Aburrá. El anterior fue un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!